Señor secretario, nos dice usted que siguen prevaleciendo algunos rezagos, sobre todo en lo de la planeación territorial. ¿Nos podría decir sobre todo en qué situación están? Sí, no solamente son algunos, sino es importante señalar que el 80% de los municipios a nivel nacional no tienen actualizado o no tienen un programa de desarrollo urbano municipal que tome como sustento donde sí y donde no se debe de urbanizar. Sin embargo, los municipios siguen dotando los permisos de construcción. Es un gran problema que tenemos a nivel nacional, es una carencia, es una obligación del Estado mexicano poder invertir en actualizar estos programas de desarrollo urbano municipales para que todos los municipios a nivel nacional, sobre todo los que tienen mayor crecimiento exponencial urbano, tengan estos programas actualizados y que el sustento del otorgamiento de los usos de suelo tenga un fundamento técnico. ¿Una actualización más o menos de esto, una adecuación, económicamente cuánto resultaría? Depende. Hay municipios de más de un millón de habitantes, hay municipios de 5 mil habitantes. En promedio, en mercado, son programas que se van cotizando, sus actualizaciones hasta 4 millones de pesos. Nosotros estamos trabajando un modelo para que sea en promedio 1 millón, 1 millón 100 mil pesos. En el caso de lo del Tren Maya, ¿ya están sobre todas las inquietudes que hay por ahí de lo de las protecciones de los predios? Sí, nosotros hemos trabajado de forma muy estrecha con todas las comunidades, con todos los ejidos y particularmente hemos logrado aceptación mayoritaria en lo que corresponde la liberación del suelo, en lo que corresponde el tramo 5, el tramo 6. Por dar un ejemplo, solamente el 1%, el 1% de todas las secciones del tramo 5 tuvieron una expropiación no concertada. Eso significa que el 99% de la gente estuvo de acuerdo con el proyecto. Es un dato muy importante porque tener un 99% de acuerdo del trazo significa que se le respetaron los derechos, se le respetó el derecho correspondiente en el proceso de expropiación y los montos correspondientes de pagos fueron adecuados. ¿Cuánto representó al gobierno esto de las expropiaciones para lo del Tren Maya? Las expropiaciones nosotros apoyamos en la gestión, pero es Fonatur, vuelvo a reiterar, es Fonatur quien hace la coordinación en los procesos de expropiación, entonces ellos son los que tienen los datos correspondientes. En el caso de lo del aeropuerto que también mencionaba, también ya llegaron algunos arreglos con los... Eso ya fue incluso desde el 2019, el 2020 que se hizo lo acono, ya no hay ningún pendiente, tenemos un avance importante en la entrega de los títulos en Haltocan, vamos por un avance superior del 70%, nos queda pendiente un 30%, esperemos que en este año podamos ya cerrar la entrega de sus títulos. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias.